El senador priista José Ascensión Orihuela Bárcenas, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI en el Congreso y el Senado de la República, llamó a los partidos políticos a consolidar un régimen jurídico que garantice los derechos humanos de los indígenas. Michoacán, mi estado, es un estado que tiene una gran tradición indígena. Hoy contamos con tres grandes etnias, la purépecha, la mazahuatomí y una etnia anáhuatl que se encuentra en la costa de Michoacán. Por eso nos preocupa y nos interesa mucho este tema. Como ustedes saben también, la mayor parte de los indígenas están habitando los estados del sur, habitan localidades o municipios menores de 20 mil habitantes y tienen problemas reales de marginación. Por eso, los grupos parlamentarios del PRI reconocemos las desigualdades históricas que padecen las comunidades indígenas de México. Por ello, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas del país para consolidar un régimen jurídico que garantice el acceso y goce de los derechos constitucionales en la salud, la educación, la cultura, una vida laboral y productiva digna a los cargos de elección popular y a una vida libre de discriminación. En ese sentido, el legislador federal por Michoacán dijo que es de vital importancia hacer un recuento de los acuerdos internacionales que en la materia México tiene asignados. Primero, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, firmado el 27 de junio de 1989. Segundo, el convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Este tratado se firmó en 1992, ratificado por México en julio de 1993 y entró en vigor el 4 de agosto de 1993. Tres, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento internacional derivado de la resolución de la Asamblea General de la ONU que fue aprobada y proclamada en la 107 Sesión Plenaria de la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007. Cuarto, la Declaración sobre los Derechos de las Personas que pertenecen a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.